Autoridades de la policía realizaron una nueva incautación. Esta vez en el Distrito 1 ocuparon al narcotráfico un bolso color negro conteniendo dos paquetes de forma rectangular envueltos en plástico transparente con sustancia color blanco que dio positivo a cocaína y que estaría siendo valorada en 55.887 dólares. El día miércoles 2 de marzo del 2022 a la 1 y 35 de la tarde en la vía pública Barrio René Cisnero, Distrito 1, Departamento de Managua, Policía Nacional capturó a los sujetos Carlos Alfredo Centeno Dormes, de 27 años de edad, y Carlos Eduardo Banegas Arquín, de 42 años, por el delito de tráfico de drogas. En requisa a los detenidos se les ocupó un bolso color negro conteniendo dos paquetes de forma rectangular envueltos en plástico transparente con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 2 kilos con 235.5 gramos. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de la evidencia en la escena del hecho. En el operativo se detuvo a dos personas con antecedentes delictivos y quienes estaban vinculados a la droga y fueron remitidos a las autoridades competentes. Aplicación de la técnica Sintrex Trace, detector de partículas de cocaína, en vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos Carlos Alfredo Centeno Dormes y Carlos Eduardo Banegas Arquín, con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes presentamos evidencias ocupadas a los delincuentes, dos kilos con 235.5 gramos de cocaína y un bolso color negro. Presentamos a los delincuentes presos Carlos Alfredo Centeno Dormes, con antecedentes delictivos, de robo con fuerza, tenés ilegal de arma de juego. Carlos Eduardo Banegas Arquín, con antecedentes delictivos, de tráfico de droga. Delincuentes presos y evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.